Que tenemos hambre para el ministerio. Tenemos hambre para la Palabra de Dios. Estamos listos. Listo para Cristo. Lo que Dios quiere hacer. Pero yo no soy el predicador hoy. No quiero que se equivoquen. Pastor Saúl es el predicador. Yo solo estoy bien emocionado. Estoy como, ¡yes! ¡Vámonos! Entonces, ahorita les quiero introducir a Pastor Saúl. Démosles un aplauso fuerte al Señor. Así se hace. Pastor Saúl, bienvenido. Gracias, Pastor Nick. ¿Me pueden oír? Sí, sí. Ok, está bien. Bueno, le doy gracias al Señor por estar con ustedes en esta tarde. Aquí es tarde. Y todavía soy, yo soy de la escuela vieja. Es decir, que no conozco mucho de todo esto, Zoom y lo efectivo de lo que es y qué tan grande uno puede alcanzar al mundo. Cuando me pidió Pastor Nick que hiciera este Zoom, porque yo le hice uno primero en inglés. Entonces, entonces me pidió que hiciera este en español y le dije que si pudiera hacer el mismo que hice en inglés y él me dijo que sí. Y la pura verdad es que yo pensaba que iban a ser nomás los estudiantes de Betty de los Estados Unidos. Y cuando lo puse y comencé a darle a tocar la cosita que me deja ver a quién está mirando. Entonces, comencé a mirar a los Estados Unidos, entonces comencé a mirar a algunos pastores amigos míos ahí en México y en Panamá, en Colombia y a Bogotá y hasta Brasil. Así es que me comencé a decir, caray, esto es mundial, la cosa es internacional. Y estamos serios, estamos serios lo que estamos diciendo. Estamos serios, sí, sí, es cosa seria. Y bueno, entonces, gracias por todos ustedes que están viendo. Y cuando hice este devocional, lo hice más bien para los Estados Unidos, pero ya estoy viendo que es internacional. Así es que el tema que me dieron es encontrando aliento en tiempos de adversidad. Así es que el tema de la plática era de buscando aliento en estos tiempos aquí en los Estados Unidos, es como lo hice. Y francamente, sé que todo el mundo está afectado por este COVID-19, este coronavirus. Pero no sé, pero no sé el estado de cada nación y cada país y no sé qué tan grave es. Y ojalá, aunque yo no sé qué tan grave está la situación en México o quizás Panamá o Bogotá. Dios sabe, Él sabe lo grave, lo serio, qué es lo que está haciendo este virus, coronavirus ahí en tu país. Y ojalá que esta plática, esta devocional, toque su corazón. Espero que sí y quizás si yo no puedo, yo no sé qué es la situación allá en tu país. El Señor sí sabe y sí sabe los corazones de todos ustedes, del pueblo de Alcance Victoria en cada país. Así es que cuando me pidieron que hicieran esta plática, yo sé que es adversidad, pero quería saber más exacto qué es adversidad, qué significaba la palabra. Y vi el diccionario y dice que adversidad significa un estado o una condición marcada por dificultad grave. Yo creo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, yo creo, miré que en Italia y en España la cosa es muy grave, en Londres, Inglaterra, todo es muy grave. Y creo que en sus países también ha afectado bastante mucho. Así es que yo creo que hemos estado pasando, y yo creo sin exagerar, por un tiempo de adversidad. El mundo entero se encuentra en una condición seria. El virus o el COVID-19, como se dice acá, COVID-19, es un enemigo, es un enemigo que no es visible y mata a la gente. Es altamente contagioso y afecta a mucha gente, especialmente de mi edad. Ya tengo muchos años y nosotros somos más posible agarrar a esa enfermedad que quizás un joven. Y como resultado de todo lo que está sucediendo, muchos están estresados. Nuestro mundo se ve aún, yo creo, diferente. Vivimos de manera diferente. Y dicen que después que todo esto termine, de aquí en adelante, las cosas se van a ver muy diferentes. Están hablando de cómo los aviones van a hacer, que quizás van a poner algunas sillas al revés. Y ahorita mismo dicen que si uno quiere viajar a otro país, lo van a detener ahí por 14 días antes que puedan entrar. Así es que todo ha cambiado en un tiempo muy corto. Todo esto ha puesto mucho, mucho estrés a la gente. Este viernes aquí en Los Ángeles, en California, las cosas se han relajado un poco. Pero todo sigue igual. Fui al mercado ayer y había un montón de gente, pero todos con sus máscaras. Se nos ha pedido que lavemos nuestras manos todos los días, cada vez que tocamos algo. Yo creo que he lavado mis manos más que nunca en mi vida. Mis manos son las cosas más limpias que han estado en todos los años que he vivido. Nos dicen que tenemos que evitar contacto cercano y eso me extraño porque a mí me gusta abrazar a mis hermanos, darle un buen saludo de la mano. Nos dicen que tenemos que hablar seis pies de distancias. Le llaman distancia social. Fíjate, distancia social. Nos dicen no podemos tocar nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. Hoy en día ni se ve raro usar una máscara. Yo creo que todos los bandidos del mundo están rete contentos porque, ¿quién te robó? Un guy con una máscara. Pues todos tenemos máscaras. Pues así es que, y eso lo tenemos haciendo como nueve semanas, yo creo. Un poco más de dos meses ya estamos haciendo eso, encerrados, aislados y casi, casi todas las tiendas están cerradas, las calles están vacías. Pero después de este viernes ya hay muchos carros en la calle. Poco a poco, todo va a regresar a lo normal. Pero por ahorita, cada día las noticias nos dicen una cosa y después otra cosa, que no hagan esto, que sí hagan esto. Así es que está causando mucho, mucha confusión. Y como resultado de todo esto, ayer, como les dije, fui al mercado y hubo una línea, gente quería comprar carne molida. Una línea, una línea de como, grande, grande línea de gente que quería comprar carne molida. No, y como digo, resultado de todo esto, hay una incertidumbre y ansiedad por lo que está sucediendo. Y estamos preocupados por lo que todavía puede suceder. Aquí en Los Ángeles, gente todavía se está muriendo. Cada día, grandes números. Ay, sigue la distancia social, contacto limitado. Para mí es una inconveniencia social, no poder tocar a mi hermano, no poder saludarlo, aunque a veces sí lo hago. Hay un peligro físico. Este virus, este COVID-19, nos puede enfermar grave. Grave, grave. Uno de nuestros pastores, dos de nuestros pastores, lo agarraron serio, serio, gracias a Dios que han sobrevivido. Pero toca a nuestra familia. Algunos de, entre el alcance de Victoria, sus familiares lo han agarrado. Así es que, este virus es grave y aún nos puede matar y ha matado muchos. 1.3 millones de personas se han confirmado en este país que han tenido ese virus. 1.3 personas y casi, faltan nomás unos cuantos 100 y va a tocar 8.000 personas que han perdido su país, sus vidas en este país. Y eso nomás es desde febrero, January, February, March, desde marzo. Desde marzo hasta hoy, casi 80.000 personas han perdido sus vidas en este país. Y no sé lo que ha hecho en el mundo entero, pero son miles de personas. Y todo esto, queridos hermanos, ha causado una angustia seria. ¿Qué necesitamos hacer en tiempos como estos? ¿Qué es lo que tú y yo como hermanos, hermanas, cristianos, ¿qué necesitamos hacer en tiempos como estos? Este virus ha sido una nube sobre nuestra vida. Ya por dos meses, mi vida ha sido muy limitada. Necesitamos ánimo. Necesitamos ser llenos de coraje espiritual. ¿Cómo, hermanos, hermanos, puede uno ser animado si ha perdido su valor? ¿Cómo, cuando alguien está viendo un familiar enfermo, ¿Cómo se puede animar cuando ha perdido su valor? Bueno, como cristianos, sabemos que Dios nos da la respuesta siempre. Encontramos valor, queridos hermanos. Encontramos ánimo, queridos hermanos. Y lo encontramos en Dios. Esdras dijo, tome valor. Queridos hermanos, ahorita les digo, Toma valor, porque la mano del Señor, mi Dios, está sobre mí. Toma valor, hermano, porque el Señor, su mano está sobre ti. El salmista escriba, Cobren ánimo y ármense de valor. Todos que en el Señor esperan. Estamos esperando, hermanito. Estamos esperando, hermanita. En el Señor. Así es que, Cobren ánimo. Y ármense. Ármense de valor. Así es que encontramos valor En Dios. Pero también encontramos valor En Dios. Y ánimo en nosotros mismos. Entre nosotros. La Escritura dice que Josué Fíjense lo que dice la palabra. Que Josué fue alentado. Fue animado por el pueblo. Es decir, el pueblo de Dios Animó a Josué. Así es que nosotros Los hermanos mismos. Los hermanos mismos. Tú me puedes animar a mí. Y ojalá que yo te pueda animar a ti. Y así, entre nosotros. Uno al otro. Nos podemos Alentar. Animar. La palabra dice que David Animó a Josué. Pablo nos dice que el hermano Tiquico fue enviado. Mira, fue enviado A las iglesias de Efesios De Efesios y Colosas Fue enviado para animar Los corazones de esos hermanos. Así es que un hermano Puede animar a muchos hermanos. Pablo también nos dice que La iglesia de Tesalónica Fue que ellos Se pueden animar El uno al otro Con las palabras que ellos oyeron. Es decir, cuando tú oyes algo Querido hermano Cuando tú oyes algo Querida hermana Tú puedes animar a otros Con las palabras que tú Escuchaste. Así es que Tenemos un trabajo Ahorita no sé dónde estás Si estás en California O New York O Tijuana O Coatzacoalcos O Ista Ista esta o la otra Todos esos nombres No sé dónde estás En Panamá En Caracas Pero cada uno de nosotros Podemos animar a otros Con las palabras que tú y yo Hemos oído. Pablo dice Que a los mismos tesalocenses Que ellos pueden animar A los débiles A los tímidos Y a los temorosos Querido hermano En tiempos como estos Hay cristianos débiles No todos son Grandes de fe Hay algunos hermanos tímidos Algunos temorosos El otro día Estaba hablando Con un pastor Que En su estado Lo permitieron Permitieron las iglesias Allá Comenzar a abrir Sus iglesias Y él comenzó A llamarle Al pueblo A su pueblo Y dijo Vamos a tener iglesia Y algunos Le dijeron Que bien Pastor Que bien Me alegro Que están abriendo Las iglesias Pero todavía Tengo un poco De miedo Me puedo quedar Y mirarlo En la tele Esta vez Y él dijo Claro que sí Así es que Aún cristianos Algunos todavía Tienen miedo De salir Y estar Entre mucha gente Así es que Pablo dice Animen A los débiles A los tímidos A los temorosos Porque los hay Así que En tiempos Como estos ¿Quién Nos va a ayudar? Pues ya sabemos Que Dios Y aún Nosotros mismos Hace un mes Que celebramos El domingo De resurrección Es un día Recordatorio Para nosotros Y es interesante Que mi primera Plática De Victory Talk De Betty Hice El día Después De 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 Domingo De resurrección Y ahora Me toca Otra vez Hablar A Victory Talk Un día Después Del día De las madres Y para todos Aquellos Que Me están Oyendo Ustedes Hermanas Que son Madres Que tienen Madres Varones Que tienen Todavía Tienen Sus madres Con usted Espero que Fue un Buen día Para Para Ella Mi mamá Ella falleció En Ya hace 18 años Y aunque Ya han pasado 18 años Todavía la extraño Bueno Hace Un tiempo Atrás Estábamos Celebrando El día De Pascua Y recordamos Que Emanuel Dios Con nosotros Llegó a la Tierra Vivió una Vida Como nosotros Pero sin Pecado Fue Rechazado El gobierno Romano Y los líderes Religiosos Lo juzgaron Y lo encontraron Con Pablo Ya saben La historia Y decidieron Ejuquetar Así se dice Ejecutar A nuestro Señor Y lo hicieron Lo crucificaron En la cruz Del Calvario Y los discípulos Que estaban Con Jesús En esa Mañana Cuando murió Cuando lo vieron Morir Se desanimaron Y estaban Inseguros Acerca De lo que Iba a ser De ellos Y muchos De nosotros Estamos Inseguros De que Cómo va Se va a Resultar Todo esto Va a haber Algún día Trabajo Otra vez Ojalá Que pronto Ellos Estaban En un Mal lugar En sus Vidas No sabían Qué iba A suceder En una Forma Nosotros Hoy Aquí En los Estados Tenemos 15% De Unemployment Disability Estamos En una Posición Muy Muy grave En este País Y Estamos Como quien Dice También En un Mal lugar Pero Ellos Los apóstoles Los discípulos De Jesús Deberían Haber Recordado Lo que Jesús Le dijo A ellos Y también Tú Y yo Debemos De recordar Lo que Dios Nos ha Dicho A nosotros No se Angustien Confían En Dios Y Confían También En Mí Ellos Estaban En un Mal Lugar Y por Tres Días Estaban En un Mal Lugar Nosotros Alrededor De este Mundo Estamos En un Mal Lugar Pero va A llegar El tercer Día Y en el Tercer Día Sabemos Que Jesús Se levantó De entre Los muertos Queridos Queridos hermanos Cuando uno Está con Nuestro Señor Cuando uno Anda al lado De nuestro Señor Cuando uno Está lavado En la sangre De nuestro Señor Siempre Siempre Habrá Esperanza Y un Futuro Hoy Estamos En Cuarentena Nos dijo Pastor Nick El virus Ya alcanzó Su pico Y ahora El pico Se está Aplanando Y con El tiempo Esto También Pasará En el Nombre De Cristo Jesús Pedimos Eso Pero Mientras Tanto Anímense Los unos A los Otros Y Ayúdanse A fortalecer Su vida Cristiana Como Creo Y espero Que ya lo Están Haciendo No sé Cuánto Tiempo Me queda Pero si Puedo Seguir Se puede Seguir Hay un Hermano En la Biblia Que Que yo Creo Que debemos Seguir Su Ejemplo El Nombre De ese Hermano Es José Así Se Llam José Pero Los Apóstoles Le Nombraron Bernabé Ellos Le Dieron Otro Nombre Se Llamaba José Pero Le Nombraron Bernabé El Nombre Bernabé Significa Significa Hijo De Aliento Y yo Me pregunto ¿Por qué Le llamaron Aliento? ¿Por qué Le dieron Ese Nombre Aliento? Supongo Que Bernabé Era como Un Apodo A veces A veces Los Apodos Son Descriptivos Y a veces No Son Por ejemplo Alguien Le puede Llamar A su Amigo Chaparrito Pero La verdad Es que Chaparrito Es muy Alto De No es Chaparrito Es alto O Pueden Llamar A otro Amigo Flaco Y la verdad Es que Si es Flaco Es Delgado Así Es que Vemos Que Los Apodos Describen Y a veces No Describen Quien Es La Persona Yo Creo Que Los Apóstoles Le dieron A José El Nombre Bernabé Porque Estaban Describiendo Una Cualidad Del Carácter De José O sea De Bernabé La Escritura Dice Que Bernabé Era Un Buen Hombre Y Lleno Del Espíritu Santo Y De Fe Era Alguien Que Animaba Animaba No Era Una Persona Melancólica Melancholy No Era Pesamista No Era Todo Decaído Era Alguien Que Venía Venía Y Animaba Las Escrituras No Nos Muestran Otra Persona La Escritura Dice Que Cuando Pablo Y Bernabé Regresaron De Antioquía Que Ellos Fortalecieron Las Las Almas De Los Disípulos Los Animaron A Continuar En La Fe Así Es Que Vemos Que Bernabé Era Un Animador Él Él Amaba Y Y Levantaba La Iglesia Y Yo Creo Como Cristianos Tú Y Yo Debemos Animarnos Los Unos A Los Otros Y Ayudarnos A fortalecer Nuestras Vidas Cristianas Queridos Hermanos Durante Esta Crisis Debemos De Animar Al Pueblo A Confiar En Dios Animar Al Pueblo A No Preocuparse A Hacer Un Buen Testimonio En Tu Iglesia En Tu Comunidad Queridos Hermanos Ahorita Es Cuando Debe Se Debe Ver La Luz Del Evangelio En Nuestra Vida Debemos Seguir A Lo Que Nuestro Gobierno Y Ministerio Nos Está Pidiendo Animen A Los Hermanos A Leer Las Promesas Ahorita Es Un Buen Tiempo De Leer Las Promesas De Dios Para Confiar En Lo Que Dios Está Haciendo En Nuestras Vidas Es Un Buen Tiempo Para Nosotros Y A A pesar De Todo Lo Que Escuchamos Y Vemos En Las Noticias Animen A Nuestros Hermanos Y Hermanos A Caminar Por Fe Y No Por Vista Querido Querido Queridos De Betty Ahorita Esfuércense Por Presentarse Como Buen Estudiantes De La Palabra De Dios Ahorita Bueno Aquí En Los Estados Unidos Aquí En Los Ángeles No Podemos Hacer Mucho Así Es Que Hay Mucho Tiempo Para Leer Las Promesas De Dios Y Estudiar La Palabra De Dios Queridos Hermanos Los Animo En Este Tiempo De COVID 19 A Vivir Dignos De Nuestro Señor Y Salvador Mira Satanás Siempre Quiere Desanimarnos Trato Con Job Trato Con José Trato Con Elías Trato Con Jesús Desanimarlos Y No Tuvo Éxito Con Ninguno De Ellos El Enemigo No Siempre Tiene Éxito De Desalentarnos Así Es Que Yo Creo Que Este Es El Tiempo De No Dejarnos Ponerlos La Armadura De Dios En Este Tiempo De Virus Ser Más Que Vencidores Por Cristo Jesús Uno Puede Perder Uno Puede Perder Su 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 Valentía Su Su Coraje Su Esperanza Pero Tú Y Yo No Somos Como Aquellos Que No Tienen Esperanza La Palabra De Dios Dice Y Con Esto Voy A Terminar Que Dios Que El Dios De Esperanza Nos Llenará De Alegría Y Paz Porque Nosotros Confiamos En Dios Y El Poder Del Espíritu Santo Nos Dará Abundante Esperanza Alcance Victoria Alcance Victoria Betty En Tiempos De Adversidad Mantenga Sus Ojos Y Su Fe En Dios Y Anímense Y Fortalezcan Se Los Unos A Los Otros Dios Los Bendiga Queridos Hermanos Pastor Gracias Gracias Pastor Saúl Gracias Pastor Saúl Démonos Un aplauso Señor De Gratitud Por La Palabra De Dios Que Nos Hemos Recibido Hoy Yo estoy Oyendo El Mensaje Que Nos Está Dando Pastor Saúl Y Yo Lo Recibo Siento Que Usted Nos Está Bendiciendo Pero Lo Recibo De Un Padre Espiritual Así Es La Mentalidad Que Tengo Ahorita Nos Está Dando Aliento Nos Está Dando Ánimo En Tiempo De Adversidad Pero Lo Recibo Como Padre Espiritual ¿Cuántos Pueden decir Amén A eso? No Todos Tenemos Varios Líderes Pero Tenemos Ciertos Padres O Líderes Espirituales Donde Podemos Recibir De Veras La Palabra Dios Gracias Pastor Saúl Por Estar Con Nosotros Recibimos Este Ánimo En Tiempos De Adversidad Y Aquí Vamos A Estar Todos Los Lunes A Las 11 De La Mañana Hora Los Ángeles Vamos A Estar Aquí Con Pláticas De Victoria Y La Próxima Semana Vamos A Estar Con Pastor Pablo Gómez Y Creo Que Él Está Junto Con Nosotros Hoy Esta Mañana Vi Ahí Que Estaba Bien Conectado Y Vamos Estar Listo Para Recibir A Una Palabra De Dios Para El Ministerio De Educación Específicamente Para Los Estudiantes Para Los Instructores Para Los Coordinadores Para La Facultad Para Los Graduados Y También Para Nuestras Familias No Solamente Para Tener Victoria Pero Para Terminar Nuestros Estudios Queremos Que Que Usted Esté Listo En Fila Listo Para Recibir Su Diploma Y Listo Para Crecer Más Listo Para Que Dios Abre Las Puertas Más Con Esa Educación Que Usted Está Recibiendo Aquí Aparte De Betty Y Para Los Que Quieren Seguir El Próximo Paso Es La Escuela Bíblica De Victory Outreach Victory Outreach Bible College El Colegio Bíblico Es El Próximo Paso Para Los Graduados De Betty So Quiero Que Se Animen Y Todos Vamos A Estar Aquí Esta Semana Todos Los Cursos Están Se Posponen Debido A La Conferencia Mundial Empieza Hoy A Las Siete De La Noche So Conéctase Por YouTube Por Facebook Y De Ahí A Los Martes En La Mañana En La Noche Miércoles Mañana Noche Jueves Y Viernes Mañana Y La Noche Termina El Viernes En La Noche Vamos A Oye Servicios En Inglés Y También En Español Estamos Listos Para Recibir Órdenes Para El Próximo Paso Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Amén Y Por Último Les Quiero Dar Una Escritura Para Cerrar Este Ensayo Para Cerrar Esta Charla Para Cerrar Lo A 41 10 Así Que No Temas Porque Yo Estoy Contigo ¿Quién Está Contigo? Dios Está Contigo Él Está Con Nosotros No Te Angusties Porque Yo Soy Tu Dios Te Fortaleceré Y Te Ayudaré Te Sostendré Con Mi Diestra Victoriosa Gloria a Dios Isaías 41 10 La Palabra Dios Siempre Está Listo Para Animarnos Lo Único Que Nosotros Tenemos Que Ser Es Leerlo Para Tener Dirección Para Nuestras Vidas Ok Con Eso Vamos A cerrar Esta Junta Y Ahorita Vamos A cerrar Una Palabra Oración Voy A pedir A Pastor David Que Puede Cerrar En Oración Y Después De Eso Vamos A abrir El Micrófono Para Los Que Quieren Ser La Plática Vamos A A Ir Bastante Buya Para Cristo Por Como Unos Cinco Minutos So Pastor David Ayúdanos En Oración Si Gracias Porque No Inclina Su Rostro Hermano Amado Y Vamos A Orar Padre Te Damos Las Gracias Mi Dios Porque Tú Eres De Ti Proviene La Fortaleza Te Alabamos Y Te Bendecimos Te Adoramos Te Amamos Mi Dios Y Aquí Está Tu Pueblo Señor Que Sigue Avanzando Adelante Porque Tú Señor Vas Con Nosotros Señor Te Damos Las Gracias Por La Vida De Nuestro Pastor Saúl Te Pedimos Lo Sigue Bendiciendo Fortaleciendo Utilizándolo Señor Mi Dios Y Lo Guardes Señor Padre Al Igual Que Cada Hermano Cada Iglesia Cada Pastor Cada Ciudad Señor Mi Dios Que Tu Mano De Poder Señor Esté Sobre De Tu Pueblo Que Tu Pueblo Sea Tiempos A Toda La Gente Que Cruce Nuestro Camino A Toda La Gente De Nuestra Ciudad De Nuestros Países Señor Para La Honra Y La Gloria De Tu Nombre En Cristo Jesús Oramos Amén Y Amén Amén Amén